¡Hola muchachada! Bienvenidos una semana más. Esta semana os quiero enseñar a hacer un tutorial muy veraniego. ¿Por qué? Porque ya entra el sol y a uno parece como que le gusta ponerse más mono. Así que nada, os voy a enseñar a hacer este broche de sandía. ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es el contorno rojizo de nuestra sandía e ir rellenándola. Y también vamos a ponerle unas cuentas negras que simularan las pepitas. No te preocupes si no te da tiempo a contar cuántas bits he puesto. Tienes el patrón en mi blog. Cuando terminemos la parte carnosa, vamos a hacer el exterior. Primero una fila de cuentas blancas o de color crema. Y después la cáscara, que yo en mi caso he hecho multicolor para que se parezca a una sandía rayada. Una vez que la tengas lista y a la misma altura en ambos lados, quitaremos unas piezas para luego poner los ojos. Plancha la pieza. Y mientras que se enfría, coge tus ojos de seguridad y córtalos a la misma altura que los bits que utilizaste. Ahora que ya no arde como el infierno, saca la sandía del molde y pégale los ojos con un poco de silicona. Ponle otros detalles adicionales como una boca y un lacito. Añádele un broche de seguridad. Y ya la tienes lista para lucir. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!